Muy agradecido de haber participado en la reunión, también presentes en lo que ha sido la moción de confianza en el Congreso de la República y una reunión muy importante con el congresista Miguel Torres, a quien quiero agradecerle por la predisposición para poder interceder en diferentes proyectos como es el caso de Seguridad Ciudadana, como es el caso de la carretera que une tres distritos, el distrito de Pacuya, Candarapa, Cakiabamba, un proyecto que tiene ya el perfil correspondiente y así como otras actividades, el programa de puentes Bailey para Andahuaylas. Estamos haciendo gestión, tocando puertas para que Andahuaylas tenga su desarrollo.